¡Guau! ¡Asombroso! ¿Ah? ¿De dónde viene ese sonido? ¡Ah, mira! ¡Es el Tío John! ¡Hola, Wendy! ¡Hola, Tío John! ¡Guau! ¿Acabas de comprar un scooter nuevo, tío? ¡Sí, lo acabo de comprar! ¡Es nuevo! ¡Mira esto! ¡Es genial! ¡Guau! ¡Tu scooter es genial, tío! ¡Gracias, Wendy! ¿Me das una pizza, por favor? ¡Ok! ¡Gracias! ¡Tu pizza está lista, Tío John! ¡Gracias, Wendy! ¿Cuánto cuesta? ¡Cinco dólares! ¡Cinco dólares! ¡Bien! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Déjenme ver mi pizza, chicos! ¡Oh, no! ¡Mi pizza! ¡Mi pizza está sucia! ¿Qué hago, chicos? ¡No te preocupes, Tío John! ¡Te prepararé otra! ¿De verdad? ¡Pero no tengo dinero, Wendy! ¿Qué voy a hacer? ¿Ah? ¿Te has quedado sin dinero? ¡Perdón! ¡Entonces no te puedo vender la pizza, Tío John! ¡Ah! ¡Alguien me está llamando! ¿Hola? ¡Oh! ¿Necesitas una pizza ahora mismo, tío? ¡Ok! ¡Bye! ¡Tengo mucha hambre! ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Wendy! ¡Wendy! ¿Qué sucede, Tío John? ¡Oh, Wendy! Si me das la pizza, te prestaré este scurrer para que hagas la entrega. ¿Te parece bien? ¡Wow! ¡Buena idea, Tío John! ¡Aquí tienes tu pizza! ¡Gracias, Wendy! ¡De nada! ¡Oh, Wendy! ¡Puedes usar el scurrer ahora! ¡Gracias, Tío! ¡Ahora hagamos la entrega para Tío Kay! ¡Gracias, Tío John! ¡Adiós! ¡Adiós, Wendy! ¡Limpiaré esto! ¡Ok! ¡Tío John! ¡No sé cómo usar este scurrer! ¿No sabes cómo usar el scurrer? ¡Eso es muy fácil! ¡Te enseño! ¡Oh, Wendy! ¿Puedes levantarte? ¡Ok! ¡Déjame mostrarte! Para iniciar, pulsa este botón. ¡Está bien! Y luego, aprieta el acelerador. Y ahora te enseño cómo tocar música en el scurrer. Mira esto. Primero tienes que presionar este botón y luego girar esto. ¡Mira la luz! ¡Esta luz es genial, Wendy! Creo que lo tengo, Tío John. Tengo que irme. ¡Bye! ¡Adiós, Wendy! ¡Oh! ¡Espera, Wendy! ¿Qué pasa? Recuerda ponerte el casco cuando conduzcas. ¡Aquí tienes! ¡Gracias, Tío John! ¡No hay problema! ¡Tengo que irme ahora! ¡Espérame aquí! ¡Vuelvo enseguida, Tío John! ¡Bye! ¿Está bien? ¡Bye! ¿Ah? ¿Dónde está la casa de Tío Kay? ¿Tal vez esté por ahí? ¿Ah? ¿La casa del Tío Kay tampoco está aquí? ¡Creo que me perdí de nuevo! ¿Ahora qué hago? ¡Hola, Wendy! ¡Hola, Tío Tim! ¿Qué pasa? ¿Necesitas ayuda? ¡Sí! No conozco el camino a la casa del Tío Kay. ¿Me puedes guiar? ¿La casa de Tío Kay? ¡Sí! ¡Está ahí! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Bye! ¿Ah? 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 ¿Qué le pasa al scooter? ¿Ah? ¿Tu scooter no funciona? Espera, déjame ver. ¡Oh, no! ¡No le pasa nada al scooter, Wendy! ¡Necesita gasolina! ¿Necesita gasolina? ¿Dónde está la gasolinera, Tío Tim? ¿La gasolinería? ¡Está ahí, Wendy! ¡Gracias, Tío Tim! ¿Me ayudas a empujarlo hasta ahí? ¡Claro! ¡Te ayudaré! ¡Ok! ¡Te ayudaré a poner gasolina, Wendy! ¡Ok! ¡Muy bien, Wendy! ¡Pruébalo! ¡Ok, Tío Tim! ¡Creo que ahora funciona, Tío Tim! ¡Bye! ¡Adiós, Wendy! ¿De dónde viene la música, chicos? ¡Oh, es Wendy con el scooter! ¡Hola, Tío Kay! ¡Hola, Wendy! ¡Guau! ¡Tu scooter es genial! ¿Lo acabas de comprar? ¡No es mío! ¡Se lo pedí prestado a Tío John para poder traerte la pizza! ¿En serio? ¿Dónde está mi pizza? ¡Tu pizza está atrás! ¡Voy a traértela! ¡Aquí tienes tu pizza, Tío Kay! ¡Gracias, Wendy! ¡Guau! ¡La pizza es deliciosa, chicos! ¿Cuánto cuesta? ¡Son cinco dólares, Tío Kay! ¡Ok, Wendy! ¡Ten tu dinero! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Tengo que irme ahora! ¡Ok! ¡Genial! ¿Por qué Wendy tarda tanto con la entrega? ¿Dónde está Wendy, chicos? ¡Ah! ¡La música! ¡Quizá Wendy ha vuelto! ¡Oh! ¡Aquí viene! ¡Hola, Wendy! ¡Hola, tío! Wendy, ¿por qué tardaste tanto en volver? Lo siento, Tío John. Me perdí. ¿De verdad, Wendy? ¿Qué te parece mi scooter? ¡Es asombroso! ¡Oh! ¿Qué piensan ustedes de mi scooter, chicos? ¡Gracias por vernos! ¡Espero les haya gustado! Recuerda suscribirte al canal y activar el botón de la campana. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!